El importante tomado en el Día Internacional de la Mujer es sobre la trata de personas. Obviamente este tema no lo podemos dejar de lado. Sí hay situaciones muy importantes que ya platicábamos con nuestros diferentes corresponsales en toda la República Mexicana. Por ejemplo, los feminicidios, la discriminación, el maltrato. Sin embargo, todo esto de la trata de personas le da la posibilidad a que existan proxenetas, a que exista gente que abuse al abuso de menores de edad, sobre todo obviamente las damas, las niñas, las mujeres. Y bueno, para ello hemos contactado el día de hoy y agradecemos mucho que nos tome la llamada la senadora de Acción Nacional por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, a quien saludamos con mucho gusto. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un gusto saludarte. Por favor, salúdame, Eduardo. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí al micrófono su servidor, Rubén Labastida. Sí, gracias, Rubén. Gusto saludarte a la orden y muy agradecida de que me tomen en cuenta para esta entrevista. Gracias, al contrario, senadora. Pues lo que queremos preguntarle, obviamente, es conocer pues estas reformas a la ley de trata o contra la trata de personas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Rubén, yo quisiera hoy, si me permitieras, hablarte justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Me gustaría que me permitieras hablarte de lo que nosotros hemos venido revisando en las últimas semanas, por no decir en los últimos dos meses, ya casi tres, a partir de que se había publicado el informe de la Comisión Intersecretarial, que es la comisión creada por la Ley General en materia de trata de personas y que da como obligaciones, pues evidentemente la recabación de información, la concentración de la información que generan los estados respecto de sentencias, de persecución, de sanción, también de atención a víctimas de este delito con los diversos fines. Muchos datos que nos encontramos en el análisis de este informe, que por supuesto hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación que no nos presente solo lo que fue la recabación o recopilación de datos que le dan los gobiernos estatales y el gobierno federal a la Secretaría de Gobernación para emitir su informe. Hay una obligación expresa, establecida en el artículo 94 de la ley, que habla de que la Comisión Intersecretarial tiene que hacer, además de esta concentración de datos, pues una evaluación para saber si está funcionando o no la persecución, la sanción, es decir, a grandes rasgos si funciona o no la ley y si funcionan las instituciones en el combate a este delito. Lamentablemente, Rubén, debo decirte que nos encontramos con una realidad terrible, con datos, por supuesto, que en un mismo periodo, en diversas páginas, son totalmente discrepantes, pero que además evidencian la simulación terrible que hay en la mayoría de las entidades federativas respecto del combate a tratar personas. Te menciono por comentarte un tema de las irregularidades y también de las inconsistencias que encontramos nosotros en el análisis que estamos haciendo, que estamos por concluir, derivado de las obligaciones. Bueno, pues decirte que, por ejemplo, se habla de más de 1.200 víctimas rescatadas, de las cuales más de 600, concretamente en el año 2015, más de 600 no conocemos ni siquiera su nacionalidad. Habla de que no se reporta qué nacionalidad tienen, lo cual implicaría, lamentablemente, que no tengamos claridad si el delito se cometió desde el ámbito de la delincuencia organizada transnacional, que es el origen de esta ley y de esta persecución que se tendría que hacer, o si hay casos solo del fuero común. Un dato revelador es que se habla de 618 sentencias en todo el país, de 2009 a la fecha, es decir, ni siquiera con la actual ley, con la general, que tiene un tipo penal, que ya lo dijo el ayuno, un tipo penal con falta de certeza jurídica, y hay 618 sentencias en todo el país, concentrado el 80% en cuatro entidades de la República, pero además de ello, y lamentablemente, solo 19 del gobierno federal. Es decir, no se está combatiendo la delincuencia organizada transnacional con esta ley, que es evidentemente el objetivo de combatir la trata de las personas con los diversos fines de explotación que hay. Si bien es cierto, la mayor parte de los datos hablan de que el mayor número de víctimas rescatadas, aparentemente, y digo aparentemente con conocimiento de causas que se evidencian en el informe, que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, lo cierto es que se hace solo a través de operativos a lugares que son públicos y que contienen permisos de otra naturaleza desde la parte administrativa y de salud, con otro tipo de leyes como la ley de comercio, de establecimiento comercial, concretamente en el caso de Chiapas y concretamente en el caso del Estado de México, que además tampoco corresponden con las cifras que da el propio Secretario de Salud en el caso del Estado de México, que habla de misiones operativos, cuando solo se reportan 43 en un mismo periodo. Entonces, para nosotros es muy duro ver que no se analicen ni se evalúen por parte de la Comisión Intersecretaria de la Secretaría de Gobernación un informe de lo que se da por hecho, es cierto, que están enviando los estados de la República y se dice, ah, pues mira, me reportó tantas sentencias, ah, entonces sí debe ser. Nosotros hemos pedido vía transparencia que nos manden las sentencias para hacer un análisis y nos hemos encontrado, entre otras cosas, que hay una reclasificación del delito. Es decir, que empiezan investigaciones aparentemente, o consignaciones, perdón, aparentemente por trata y terminan reclasificando el delito, por ejemplo, por lesiones, por mencionarte un caso, o terminan aplicando malas penas ante los huecos enormes que tiene el marco jurídico actual y en el que nosotros hemos insistido en su modificación durante más de cuatro años. De tal manera, Rubén, que pues hoy en el Día Internacional de la Mujer una de las noticias más tristes, pues me parece que es esta simulación que se está haciendo para poder rescatar a niñas, niños y mujeres. Senadora, perdón la interrupción. Entonces, por lo que entendemos y que nos están preguntando nuestros amigos radioescuchas, la simulación de la cual usted comenta en entidades federativas, ¿quiere decir que realmente no se está haciendo el trabajo bien o quizá alguien está metiendo el pie, meciendo la cuna, para que las cosas realmente no se combata totalmente la trata de personas? ¿Esto se refiere usted? Sí, yo lo que creo es que quienes han aparentemente combatido este delito con cines muy nobles, desde mi perspectiva, la ignorancia o en su defecto, quizás a la complicidad de algunos personajes, para lavarles, perdóname la expresión, la cara a los gobiernos estatales, están haciendo pues que se den cifras que no corresponden a la realidad. El caso que te decía, cuando nosotros revisamos y se reportan más de 1.200 víctimas, pero de pronto tú ves que a más de 600, dice, no se identifica nacionalidad, mi pregunta inicial al subsecretario Campo y a la secretaria técnica de la Comisión Americanava fue, oigan, a ver, explíqueme estas personas, ¿cómo las identificamos? O sea, estamos rescatando a gente que no sabemos de dónde viene, si es guatemalteca, si es centroamericana, si es mexicana, si es española, ¿qué nacionalidad tiene? Y la respuesta es, bueno, estos son los datos que nos dieron. Mi insistencia fue, sí, nada más que ustedes no pueden rodar por hecho unos datos que reportan oficialmente, cuando hay una obligación expresa en la ley de que hagan la evaluación. La evaluación que nosotros estamos haciendo también está expresa en nuestro reglamento del Senado de la República y es lo que presentamos, incluso pedimos por eso la cita y la reunión con el subsecretario Campa, que está ya, por supuesto, publicada en la página de Internet de la Comisión contra la Trata de Personas, para que vean cuáles fueron las respuestas que nosotros recibimos. Concluimos esa reunión pidiéndoles que nos manden una evaluación de los resultados que tienen. Te pongo otro dato en donde dice que se capacitó y se difundieron, en el caso de Oaxaca, materiales para más de 39 millones de personas. Y mi pregunta fue, ¿en qué estado de la República tenemos 39 millones de habitantes? Y Oaxaca tiene poco más de 3 millones, ¿no? Sí, claro. Y me dice, ah, bueno, fue un error de dedo. Yo le decía, ¿cuál quito el 0 o el 9? O el 0 o el 3, porque si me está diciendo que son 39 millones, si quito el 3, pues quedarían 9 millones, ¿verdad? Si quito el 0, pues quedarían 3 millones 900, que son casi 4, que tampoco correspondería. Eso implicaría que le dieron, no solo, digo, hasta los recién nacidos y ya estarían contando incluso a los que están en el vientre de sus madres, ¿no? O una buena parte de la información. Claro, claro. ¿No? Esa qué medición, qué indicadores, no corresponde a los indicadores del programa nacional que el propio gobierno planteó. Luego, fíjate, uno de los indicadores que plantea el programa nacional es el número de consignaciones. Cuando yo pregunto por el número de sentencias y le digo, oye, ¿por qué hay varias variaciones en las cifras de las sentencias? La respuesta es que, ah, bueno, es que en primera instancia esta fue una sentencia absolutoria, pero la cifra varía porque en la segunda instancia, pues se dan cuenta que no era un tratante el que estaba en la cárcel y dictan entonces ya en segunda instancia una sentencia absolutoria. Dije, entonces, ¿por qué reportas una sentencia que evidentemente no está firme todavía, que está bajo un proceso que tiene que concluir su ciclo? O sea, no son sentencias en firme. Para mí fue muy lamentable ver este tema y por mencionarte un caso que también es grave y yo digo la verdad es que la semana pasada fue presentado un punto de acuerdo por el grupo parlamentario del PRI aquí en el Senado de la República, en donde está exigiéndole al gobierno del Distrito Federal que entregue información del tratamiento que están recibiendo las víctimas rescatadas en los diversos operativos que está haciendo el gobierno del Distrito Federal. Cuando el Estado de México ya planteó también lo mismo, cuando Chico ya planteó lo mismo, o sea, ¿por qué solo al DF? Yo digo, pues tendríamos que estar exigiendo todos que todo el mundo nos diga cómo están haciendo sus operativos y si estos operativos tienen un protocolo de actuación y si entonces lo que dicen que la ley es muy buena y que está funcionando porque hay sentencias, lo lamentable que yo estoy viendo es que no se esté sentenciando a tratantes. Quizá muchos de ellos pueden ser parte de esta cadena delictiva, pero lo cierto es que las cabezas de estos grupos delictivos, que son la delincuencia organizada transnacional, y hablo de delincuencia organizada transnacional, no solo de los cárteles de las drogas, sino de aquellos que se agrupan para actividades filícitas, tal cual lo establece la definición de delincuencia organizada, pues no estén en la cárcel. Y déjame darte dos datos que resultan, además de desgarradores, terribles, porque la trata de personas también tiene que ver, y lo hemos venido señalando durante mucho tiempo, con las desapariciones que hay en este país de mujeres, de niñas y de niños, especialmente, ¿no? Claro, va relacionado. Sí, y hoy, lamentablemente también, con una circunstancia que se nos va a agravar, derivado de la gente de Centroamérica que quiere llegar a Estados Unidos, más las repatriaciones que van a potenciar el riesgo de que migrantes y repatriados que estarán en las zonas migratorias de los países, de los estados, perdón, del norte, pues estén en riesgo de que los cárteles de las drogas vayan, los rapten y los obliguen a cometer actividades ilícitas. Te pongo dos ejemplos que vimos recientemente. Una denuncia que hace el gobernador de Puebla, Toño Gali, que dice, literalmente en una entrevista de televisión o en un evento que fueron varios medios de comunicación, que dice que una mamá decidió hablar con su hijo de 12 años y que su hijo de 12 años le narra cómo está ganando 12 mil pesos al mes trabajando de halcón con los delincuentes que están robando los hidrocarburos, concretamente el diésel y la gasolina, que pasa por los ductos de Pemex, que es un delito de carácter federal. Mi pregunta ante este tema y mi petición ya formal a la PGR, a la CEIDO y evidentemente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como al gobierno de Puebla fue primero. El gobierno de Puebla tiene que poner la denuncia. Si bien es cierto es un delito que se sigue de oficio, tiene que poner la denuncia para que PGR empiece como lo está haciendo y además yo reconozco la labor de las personas que ya empezaron a trabajar al respecto. Estas investigaciones porque ahí lo que estamos viendo es un posible caso o posible caso de tratar personas con fines de trabajo forzado, es decir, el reclutamiento de niñas y niños para cometer este tipo de actividades ilícitas que no comprenden porque los niños de 12 años o menores de 18 años, hay una condición establecida muy clara en la ley que dice que no tienen capacidad para comprender el hecho o para resistirlo, es decir, ni siquiera saben ante esta confesión que están cometiendo un delito. Lo que ellos saben es que están recibiendo 12 mil pesos al mes y todavía el niño y la mamá dicen, traigo más dinero que mi papá a esta casa. No, 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 es una situación totalmente preocupante, senadora. Terrible porque además nadie lo está viendo así. El sesgo que se le dio al tema de tratar personas en este país fue solo un sesgo de carácter de fines de explotación sexual, lo cual por supuesto es gravísimo, es terrible, es lastimoso, violenta la dignidad de las personas, pero lo cierto es que no es el único fin de explotación. Ha invisibilizado otros fines de explotación como el que te estoy comentando ayer mismo, que detuvieron a un niño de 13 años, transportando el material, concretamente el caso concreto del robo de hidrocarburos, transportándolo 13 años. O sea, estamos creando escuelas del crimen ante la impunidad que se está generando en el combate al delito de tratar personas con diversos fines de explotación. Y luego, estas redes delincuenciales, incluyendo los propios cárceles, que van y raptan, como te estoy diciendo, literalmente a los inmigrantes y a las inmigrantes, ¿no? También, lamentablemente, muchas de estas chicas, niños y niñas, terminan siendo víctimas de diversos fines de explotación sexual, que tampoco se está investigando a través de la delincuencia y de los cárceles de las drogas. La decisión concreta de las PGR, pues, tienen que hacer, por supuesto, las consignaciones correspondientes respecto del robo de hidrocarburos, que es un tipo penal establecida en la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Que penaliza, perdón, el robo de hidrocarburos, ¿no? De licencia organizada, también, que además cambiamos tipos penales en esta legislatura, que aumentaron las penas y demás, pero tiene que investigarse adicionalmente la trata de personas en este reclutamiento de niñas y niños para fines de actividades ilícitas, ¿no? Efectivamente, senador, una de las cosas que llama la atención, entonces, que podemos comentar prácticamente de lo que usted nos ha dicho, pues, es que las estadísticas oficiales que no están disponibles o no son suficientes, no ayudan a combatir este delito. Y otra de las cosas que nos están comentando a través de las redes sociales, senadora, precisamente tiene que ver con este problema que usted comentó hasta hace un momento, precisamente, donde cuando llegan los operativos a los antros o a los tables o a estos lugares donde hay la trata de personas, pues, generalmente, se termina llevando a los meseros, a los garroteros, se termina llevando a gente que, bueno, hasta el que cuida el carro, o sea, los operativos están mal planeados, están mal hechos, y es lo que la gente está reportando a través de las redes sociales. ¿Usted qué opina a este respecto? No hay protocolos, ya lo evidenció el Secretario de Salud del Estado de México. Cuando hace una declaración en enero de este año en un programa de radio, dice él que para combatir la trata de personas se están haciendo los operativos en los table dance y lugares en donde aparezcan mujeres desnudas o semidesnudas, pero el operativo lo hacen con una ley que es una ley comercial, o sea, es una ley, perdón, de establecimiento de negocios de carácter comercial, se les llama negocios de alto o bajo impacto, y fíjense, curiosamente el artículo lo colocan, así tal cosa que le estoy diciendo, para proteger la dignidad de las mujeres se prohíbe la apertura de negocios y mejores, mejor conocidos como table dance, ¿no? Pensando que ese es el único tema en donde se puede cometer, tratar personas con fines de explotación sexual. ¿Qué sucedió con este tipo de cuestiones? Que, primero, no necesariamente en todos estos casos hay tratar personas. Si los hubiera, que también se ve el caso, por supuesto, debe venir de un proceso, de un protocolo de investigación en donde ya están detectadas las víctimas y los delincuentes. Lo lamentable, y cuando yo pregunté cuántos dueños de estos negocios están en la cárcel, la respuesta del Secretario de Salud, además, hecha también por el propio reportero que hace el reportaje, es, no, están amparados, ¿no? Caracoles. ¿Nos ganan los amparos? Pues claro que les ganan los amparos, porque la ley que están aplicando es una ley de carácter mercantil, no es una ley de carácter penal. ¿Y por qué no aplican la ley de carácter penal? Porque no sirve, simplemente por eso. Y nadie, y todo mundo habla de lo maravilloso que es esta ley y no quieren cambiarla. Y yo lamento mucho porque a mí me genera una espina en ese sentido de pensar, a ver, ¿lo están haciendo por ignorancia? ¿Lo están haciendo por complicidad? Porque además después, cuando se regresa a revisar estos operativos que ya se supone cerraron estos lugares porque encontraron aparentemente tratar personas, el secretario de Salud, en su grabación, en su declaración literal, dice gay, 1500 operativos. La secretaria técnica de la comisión intersecretarial, acá dice, no, perdóname, a mí nomás me reportaron 23. Entonces, cuando regresan a revisar si los lugares están cerrados, lo que el reportero descubre es, no, ya están abiertos. La siguiente pregunta sería es, si hubo trata de personas, ¿dónde están las víctimas? ¿Cómo es que hicieron 1500 operativos y rescataron a menos de 200 víctimas? ¿Y por qué reportan solo 20 y tantos a la comisión intersecretarial? ¿No? Y segundo es, si ya hay un proceso de consignación, ¿cuántas de estas sentencias son absolutorias y cuántas condenatorias? Lo que nosotros hemos revisado es que más del 50% son absolutorias. No encuentran elementos de tipo penal para castigar, evidentemente, este tipo de personas. Porque, insisto, los dueños, ¿no?, que pudieran ser los que estuvieran establecidos en ese sentido, pues no están en la cárcel porque ellos sí tienen dinero para pagar abogados, ¿no? Entonces, no se está combatiendo la delincuencia organizada. Si hay y hubiera trata personal en donde muchas chicas estuvieran siendo obligadas a ser explotadas, lo que se llama explotación de la prostitución ajena o prostitución forzada, concretamente, pues es porque alguien las está distribuyendo. Perdón la expresión, la distribución de la mercancía humana. A ver, esos tratantes, o sea, los que están distribuyendo, ¿dónde están? ¿Quién los detuvo? Están deteniendo, como dijo bien el informe de ley, probablemente a explotadores. Probablemente. Lo cual no significa que todos los que estén ahí sean explotadores. Con 55 millones de pobres en este país, trabajar ahora en un bar o en un que volán, por supuesto que mucha gente dice, bueno, ¿y para qué trabajo aquí, no? Me van a meter en la cárcel de algo que no cometí, como si este país estuviera generando los empleos suficientes, ¿verdad?, para poder tener un trabajo que moralmente para algunos puede ser cuestionable, pero que no significa forzosamente que se esté cometiendo un delito. Lo que tiene que castigar es el delito. Así te lo dice el artículo 14 constitucional, y hay que castigarlo. Pero, ¿cómo se hace una ley penal? Pues con un tipo penal que no tenga, evidentemente, aquellos elementos que puedan ser usados a favor de los delincuentes. Bueno, pues muchísimas gracias, senadora Adriana Dávila Fernández, por este, por esta plática que nos ha brindado a los amigos radioescuchas del Punto Crítico. Muy interesante, hay temas, hay mucho pendiente, hay mucho lodazal, muchas cosas que deben de salir a flote, y que bueno, pues afortunadamente, usted como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, se ha estado dando cuenta, le aplaudimos lo que está llevando a cabo, y esperamos mejores resultados por el bien, obviamente, de las mujeres que están en peligro frente a esta situación. Gracias, gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Muchas gracias a ti, Rubén, y informarte, aprovecho por último y agradecerte el tiempo que me estás brindando, nada más para decirte que, por supuesto que estamos esperando que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial, más evidentemente el subsecretario Campa, nos mande la información de la evaluación de este informe. Esperaremos la siguiente semana. De no recibir información, daremos a conocer las inconsistencias ya de manera formal, oficial, y se las haremos llegar a todos ustedes, a todos ustedes, para que como medios de comunicación nos ayuden a este tema. Quiero decir y también puntualizar algo, hay funcionarios, por supuesto, de TGR, funcionarias especialmente, que están haciendo un esfuerzo enorme para el combate a este delito, pero evidentemente el marco jurídico no les sirve, de tal manera que algunos delincuentes que están siendo detenidos, caso concreto la semana pasada, uno de los más buscados por la Interpol, que fue detenido, se fue, al igual que otros operativos, en el caso de explotación sexual, o forzada, constitución forzada, se fue con fines de extradición de Estados Unidos, porque aquí no pueden ser castigados. Si no les damos el marco jurídico a la TGR para combatir la delincuencia organizada, en este tema especialmente, pues las exigencias con ellos evidentemente van a ser menores, porque ellos tienen que actuar con la ley que tienen. Entonces, me parece que no se está ayudando, y desde mi punto de vista es, el gobierno, la Secretaría de Gobernación tiene que, por supuesto, cuidar el trabajo de la Federación, y por cuidar a cuatro gobernadores, o a tres, o a cinco, o a diez gobernadores a los que incluso se les han dado premios, está descuidando el trabajo de la Federación y el compromiso de la delincuencia organizada transnacional, lo cual me parece gravísimo. Pues respecto a este tema, obviamente le vamos a volver a marcar, senadora Adriana Dávila Fernández, para que usted nos comente cómo sigue la situación, ¿le parece? Muchas gracias, Rubén, y un saludo a tu auditorio, y por supuesto un abrazo también para el barco. Claro, y felicidades en su día, feliz Día Internacional de la Mujer, felicidades, senadora. Muchas gracias, igualmente para todas las mujeres que nos escuchan. Hasta luego, bueno, pues ahí tuvimos este tema súper importante, muy muy relevante, para comentarlo el día de hoy, en el Día Internacional de la Mujer, la trata de personas. Bueno, pues continuamos con los temas, los temas relevantes.